Pero te digo que sí, Baltasar, no me falta nada de nada. Joguetes, electrodomésticos, regalos, todas las líneas, todas las marcas. Imagínate, Baltasar, más de 20.000 artículos. Si hasta monos violeta tiene. ¡Bien! ¡Bien! ¡A Paba no le falta nada! ¡Paba y felices fiestas! La Fuerza Vendedora BAMAR Instalaciones Comerciales 6 Cuotas Adquiéralo en Facio En 10 Cuotas Enrique Martí, Artículos de Limpieza Atención a Hoteles y Consorcios Maipú 4159 La Fuerza Vendedora BAMAR Ve a fabricar su heladera Mejores Precios de Plaza Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar O seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video